Música Continuamos aquí en el Deportivo Mogán, se lo contábamos antes de la pausa y vamos a hablar de una disciplina novedosa aquí en el municipio de Mogán y seguramente que también para muchos y muchas porque hacía 10 años que no se celebraba el Campeonato de Canarias de Annea y la vuelta ha sido aquí en el municipio de Mogán los días 26 y 27 de marzo se realizaba este Campeonato de Canarias de Annea en piscina concretamente en la piscina del pueblo de Mogán y qué sorpresa que nos enterábamos que un moganero pues había resultado ser campeón de este campeonato y está hoy aquí con nosotros, él es Alberto Saavedra Alberto, ¿qué tal? Muy buenas Buenos días Alejandro Bueno y gracias, lo primero por acercarte y por estar aquí hablando de de esta disciplina, de esta modalidad deportiva un poco ahí, poco conocida por calificar de alguna manera Gracias a ustedes por darnos voz a un deporte minoritario y que como ya hemos comentado no es a lo mejor lo más espectacular del mundo pero que sí me gustaría que se conociese gracias en este caso también al Ayuntamiento Mogán que nos ha prestado la posibilidad de celebrar este campeonato que hacía como bien dice 10 años prácticamente que no se celebraba en las islas y gracias al Club Minocéana que es de muy nueva formación y que es el que ha dado el paso adelante ha contactado con la Federación Canaria de Actividades Subacuáticas y ha promovido esta competición y ha dado la cara para que esto se celebre en este municipio y que está detrás de la posibilidad de que se celebren más eventos y seamos conocidos a nivel mundialmente en el mundo de la arnea Campeón de una categoría en concreto porque se celebraron varias esto tiene diferentes, digamos, dentro de la misma modalidad diferentes apartados concretamente hasta cuántos se celebraron Alberto? Se celebraron cuatro, perdón que te interrumpa se celebraron cuatro modalidades se celebraron estática dinámica con mono aleta que es como la cola de un delfín dinámica con vialetas es lo que conocemos normalmente que son las aletas que utilizan la gente para ir a hacer pesca submarina o para hacer snorkel y dinámica sin aletas que es recorrer con una técnica muy parecida a la brasa pero recorrer la mayor cantidad de metros por debajo del agua en la piscina Bueno, quizás esa es la que hemos hecho muchos o la que hacemos muchos cuando vamos de vacaciones y con amigos eso sí, sin aletas en la mayoría de los casos el intentar a ver quién hace más piscinas es una de las cosas que más solemos hacer cuando estamos de veraneo el típico desafío sí, sí, sí ese reto que se suele repetir mucho oye, en estática más de cinco minutos ¿cómo se consigue este tipo de cosas, Alberto? bueno, sí hay un trabajo físico detrás de ello hay un entrenamiento pero sobre todo hay un trabajo mental hay un trabajo de relajación de control de conocimiento de la fisionomía del cuerpo y te lleva a esos tiempos de todas formas es una marca buena muy buena pero en comparación con los grandes de la NEA sigue siendo una marca relativamente discreta ya oye, diferencias entre piscina cubierta y exterior entiendo que hay bastante ¿no? sí, el tema sobre todo es la comodidad hacia los competidores porque no se desarrolla la prueba exactamente igual cuando el agua está fría cuando hace aire te molesta el aire y te enfría el cuerpo entonces se acortan mucho las apneas se acortan mucho oye, perteneces a un club que es de concretamente me decías el municipio de Ingenio sí, el MAUE se crea en memoria de MAUE Ramírez un pescador submarino que sufre un accidente y desgraciadamente nos deja y se forma el club en memoria de él un club de actividades subacuáticas que engloba prácticamente a todas las las categorías de las actividades subacuáticas buceo con botella pesca submarina caza foto sub que es fotografía en apnea fotografía submarina con con botella y la hermana pequeña la apnea que que está ahí bregando para hacerse el huequito en la Federación Canaria por eso porque siempre hemos sido como dice el otro con la que nadie quiere bailar oye, ¿cómo se desarrolló el evento? preguntaste por lo que sucedió en Mogán te iba a decir en referencia a otras ediciones pero claro no tenemos con qué comparar hace 10 años y es muy difícil pero bueno ¿cómo se desarrolló? no, la organización estuvo muy bien la gente trabajó mucho las instalaciones son buenas se echó en falta la posibilidad de darle un poquito más de de propaganda por el hecho por el hecho de que pudiera asistir público pero entre el problema del COVID y que las instalaciones desgraciadamente no cuentan con un servicio de gradas y tal pues siempre tenemos ese problemilla y además lo que hablábamos es una competición bastante lenta y a no ser que sean tus familiares que van a ir a soportar el tostón de de verte en el agua pues la gente no es que sea algo muy muy llamativo pero bueno que la competición se desarrolló muy bien gracias a Dios sin incidentes y disfrutamos de un día en la familia de la amnea y en cuanto a tu competición y a la que has resultado ser ganador esto como es a un intento Alberto tienes varios intentos tienes un periodo previo también de adaptación no sé cómo se desarrolla como todo bueno se desarrolla un intento único tienes un tiempo de lo que ellos llaman warm up de calentamiento y ya está todo protocolizado a través de la federación española actividades subacuáticas y la federación y el CEMAS que es la federación internacional que engloba todas las federaciones tienes un periodo de calentamiento y es a un único intento si es verdad que se desarrolla siempre dentro con unas medidas de seguridad con varios apneístas de seguridad a tu lado controlándote se graba la competición por si acaso ocurriese algún incidente o alguno de los competidores tuviese que hacer una reclamación ten en cuenta que llegado un determinado momento se pueden sufrir dos tipos de incidentes que son la pérdida de control motora que el cuerpo deja de reaccionar por la falta de oxígeno y lo que nosotros comentamos como blackout que es un apagón total del organismo entonces necesitan la asistencia de los médicos y de y de la necesidad de seguridad pero bueno gracias a Dios no hubo ningún incidente y todo se desarrolló dentro de la seguridad y la normalidad y un ambiente divertido sí porque bueno tiene sus riesgos como cualquier modalidad pero esto de aguantar tanto tiempo uno ve los tiempos y dice oye uno que lo intenta de vez en cuando a ver cuánto cuánto puede estar bajo el agua no es nada fácil y lo que dices quizás en ese intento de buscar los límites siempre los deportistas y ustedes seguramente que también pues lo hacen sobre todo cuando hay competiciones de por medio pues todo tiene que regirse bajo medidas de seguridad para evitar que suceda cualquier desgracia sí sí siempre el día de la competición aprietas un poquito más intentas llegar un poco más lejos si tienes control yo por ejemplo yo no trabajo con ese tema yo no miro mi reloj yo el control es por las sensaciones si el cuerpo me da buenas sensaciones continúo con la apnea si el cuerpo no me transmite buenas sensaciones aborto sin mirar el tiempo entonces de hecho ahí estoy que estoy a un segundo de la marca de la selección para ir al nacional con la selección canaria de hecho aunque sea la marca más alta estoy a un segundo ahí estamos la pelota está en el tejado de la selección a ver si tiene a bien porque el día 15 de mayo se celebra el nacional en Sanagosa ¿y has tenido ya participación a nivel nacional? no este es el año que claro a través del campeonato de canarias como no se habían celebrado campeonatos no habíamos tenido la posibilidad porque la única forma de ir al nacional es invitado por tu federación claro entonces este año hemos tenido la posibilidad y estamos intentando retomarlo porque si es verdad que en canarias tenemos mucha cultura de apnea pero en profundidad tenemos muy grandes profundistas tenemos a Miguel Lozano en Tenerife tenemos a Roen también ahí en Tenerife que son ya han llegado a ser campeones de España o sea que estamos y poseen algunos récords nacionales o sea estamos hablando de gente con un nivel importante y serio es que estamos rodeados de mar casi que estamos obligados ¿no Alberto? cuando llegamos ahí dice bueno pero es que ustedes tienen la posibilidad de hacer este deporte y otros también en muchas ocasiones 365 días al año vivimos en el paraíso hablando mal y pronto porque eso vivimos rodeados de mar tenemos una plataforma oceánica maravillosa y podemos disfrutar de unos entrenamientos en profundidad pues cómodos esta mañana mismo delante del estudio comprobaba que el estado del mar en la costa monera como siempre es maravilloso y te llama a ponerte el traje y salir y hacer un entrenamiento de un par de horas disfrutando del agua entonces sería sería bueno que promocionásemos esa posibilidad pues ojalá que tengas la posibilidad de ir al nacional ¿no? de vivir esa experiencia y te iba a preguntar anécdolo personal en la competición hiciste 5-9 en entrenamientos ¿hasta cuánto has podido llegar Alberto? eso eso como dice el otro a lo mejor me lo reservo como como la el as para ver si voy al nacional vale 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 pero he tenido uno cuando está más relajado entiendo que puede llegar a más o si no todo va en la relajación y en la posibilidad de hecho yo sí te voy a contar como anécdota que mi padre y mi hermano me echaron un cable el fin de semana anterior a hacer un test y salió muy mal salió fatal salió horrible porque hicimos el test en las piscinas naturales de Juan Grande porque desgraciadamente no disponemos de infraestructuras para este entreno las piscinas yo estoy ahora mismo residiendo en Santa Lucía entrenar solo es engorroso el municipio de Mogán lo voy a voy a aprovechar la coyuntura para apretar un poquito y que nos eche una mano por si podemos ir al nacional que nos permita entrenar para poder entrenar con seguridad y como te estaba contando fui a hacer un test y conseguí tres minutos y medio o sea las sensaciones previas al campeonato previas al campeonato eran catastróficas eso quiere decir que en la presión te manejas mejor como le pasa a mucha gente que se dedica a cualquier disciplina la excusa estaba en que el agua estaba muy fría y estaba incómodo pero pero si vine al campeonato con con la sensación de ir al examen sin haber estudiado lo suficiente oye me comentaba la compañera por línea interna que nos estaban poniendo anteriormente fotografías de lo que sucedió en la piscina del pueblo de Mogán la vamos a ir viendo simplemente para para que también Alberto si nos puedes comentar pues alguna alguna de ellas son las imágenes del podio y de algunos momentos de esa competición a ver si las podemos ver bueno son algunos momentos previos a algunos de los compañeros aquí tenemos la postura básica de deslizamiento en apnea dinámica sin aletas y vemos la forma de deslizarse esto es esto es el calentamiento el warm up vemos al apneísta y esto es una foto una imagen de lo que es la estática vemos al esta es la modalidad en la que tú en la que yo he conseguido la victoria vemos en este caso al administrador de seguridad como controla las reacciones del competidor seguimos viendo algunas más vemos deslizando a la compañera que hay que reconocer que el nivel aunque la participación como hablamos me hubiese gustado que fuese más alta pues el nivel fue muy bueno este es el podio de dinámica con aletas en el que conseguí el tercer puesto y este es el podio final de de estática en el que me proclamé vencedor del open y vencedor del campeonato de canarias aquí vemos aquí vemos el open de dinámica con aletas en el que vemos a los distintos participantes vemos otras fotos del del podio y aquí la foto de familia y la foto de familia con los participantes la familia que vino a apoyar y el grupo de organización y los jueces que la verdad es que tuvieron unas dos jornadas complicaditas pero que se salvaron con mucha satisfacción oye que no lo hemos dicho creo que hasta ahora bajo el paraguas de la federación canaria de esta modalidad de actividades subacuáticas o sea que tiene hasta federación fíjate cosas que hoy estamos conociendo y que a veces pues uno le da rabia que a veces no se conozca todo este tipo de cosas por diferentes motivos como hemos dicho al principio pero que a veces se desconoce y precisamente esta entrevista cuando la ha planteado la ha planteado para eso para conocer primero yo y luego que también todos aquellos que nos vean yo estoy eternamente agradecido por el hecho de que nos des votos nos des voz y votos y el público conozca un deporte que es pequeño en el que nos manejamos como tal cuatro amigos pero que aunque la gente no lo sepa todos lo hemos practicado alguna vez no hay ningún niño en canaria que no tenga una gafa un tubo y vaya al agua a disfrutar pues esa es la primera ese es el primer paso es que si se si se federan algunos de los que tenemos por aquí cerca de este estudio que habitualmente salen ahí a la mar a hacer pesca submarina a lo mejor tendríamos unas marcas importantes claro el tema es que se sepa que se conozca y que podamos llegar a que la mayoría de los chavales que están aquí que viven con los pies de remojo puedan hacer algo y demuestren que tenemos una cantera importante oye Alberto tienes una historia personal detrás que me contabas ayer por teléfono porque llegas a este deporte tras sufrir un accidente laboral buscar qué posibilidades había uno de mantenerse activo y de animarse también porque cuando uno sufre una cuestión de este tipo sobre todo tiene que buscar también puedo hacer todavía muchas cosas y tú eres un ejemplo de ello a ver llego a la apnea poco de rebote siempre he sido una persona muy activa he hecho he practicado y he estado federado en muchísimos deportes y llego a la apnea de rebote porque en 2007 siendo suboficial de la armada tengo un accidente en uno de los barcos y tras siete operaciones de columna pues no las cosas no fue bien no me pueden reincorporar y acabo pues prejubilado como pensionista y con una incapacidad importante se me cayó el mundo encima no podía estar en mi casa el aburrimiento era era fatal era catastrófico y hablo con el neurocirujano y qué podemos hacer a dónde tal y acaba en mis manos un folleto sobre un curso de apnea yo como habíamos hablado como todo niño canario había practicado pesca submarina había visto a mi padre a mis tíos con un fusil y unas aletas hablo con el médico oye tú crees que podemos te conviene nadar tienes que ir al agua si vas al mar pues todavía mejor los beneficios del mar siempre son mejores que una piscina oye y mi mujer que es mi sponsor oficial la que aguanta mis cantaretas y la que me empuja me inscribe en el curso hago un curso de apnea y le voy pillando el gusanillo y voy creciendo dentro del mundo del apnea a partir del 2012 y hasta el punto de que en el año 2019 me convierto en instructor de apnea academy internacional que tiene una escuela en el sur de Tenerife y y estoy dentro del mundo de la apnea y sigo enganchado a él y y llega a la competición este año acá en mis manos el cartel de la competición y como siempre mi mujer que me empuja a todas y dice dale un poco de significado de los entrenamientos empuja un poquito a donde llegamos y digo pues venga vamos a empujar un poco a ver a donde llegamos y si es verdad que hombre ilusión toda la del mundo cuando salí del agua vi a mis padres a mi mujer a mis hijos detrás de la cristalera gritando como loco yo no cabía dentro del traje pero la intención principal cuando preparamos la prueba nunca fue estar en el podio no me veía a ese nivel y habitualmente que entrenas a chavales entrenas a gente mayor como instructor actualmente pues la verdad que lo de instructor vamos a hablar con propiedad me lo guardo un poquito para mí como algo personal pero si estoy abierto a dar algún curso y tal lo que pasa que si es verdad que de momento con mis entrenamientos la vida diaria los niños y una cosa pues no estoy realizando cursos pero no estaría de más que llegue el verano llegue los campus de verano y dar algún ahora mismo en tu club no se enfoca esta disciplina no se tienen escuelas Alberto falta esa cantera ese el COVID nos cortó mucho el tema y ahora posteriori del COVID los ayuntamientos aprovecharon durante el COVID las instalaciones cerradas para hacer mantenimiento lógico y evidente para no perjudicar a los usuarios entonces ahora estamos esperando como te dije antes el club pertenece al municipio de Ingenio estamos esperando a que retomen las actividades otra vez en las piscinas pues para ponernos a disposición de ellos sobre todo a la hora de formar socorristas formar a los instructores de natación y y ponernos a disposición de los usuarios que quieran conocer el mundo de la amnea claro es que esto más que que también aquí lo hemos comprobado con esta competición es claramente un ámbito sobre todo de seguridad en el medio acuático para evitar accidentes para saber cómo actuar cuando hay uno de ellos en fin todos esos aspectos importantes que por cierto se recuerdan cada vez que nos acercamos al verano porque Canarias es uno de los lugares en donde más fallecimientos desgraciadamente tenemos en nuestras costas a lo largo del año la ventaja de ser isla y de tener este buen clima y de disfrutar de tantos kilómetros de costa pues también conlleva el sacrificio de las pérdidas humanas todos los años de hecho nosotros a través de la pesca submarina sobre todo perdemos todos los años a muchos chavales y desgraciadamente cada vez más jóvenes entonces siempre recalcar el hecho de que la amnea nunca se practica solo hay que practicarla como mínimo en pareja que el otro el otro amnista esté siempre pendiente de las reacciones de su compañero y así evitaríamos las pérdidas humanas que son irreparables no hay quien consuele una familia por haber perdido un hijo un hermano entonces cuanto más conocimiento haya de la disciplina cuanto más conocimiento haya de las reacciones del cuerpo menos accidentes tendremos bueno es que al final incluso aquellos expertos hemos tenido casos recientes aquí muy cerquita de gente que se dedicaba al submarinismo de manera profesional y también perder la vida por un despiste porque como tú decías antes también en una competición tienes un mal día y al final suceden este tipo de accidentes que a veces son casi inevitables también podríamos decirlo lo principal lo principal es concienciar a los chavales jóvenes sobre todo de que un pez una profundidad una marca personal no vale una vida hay días para entrenar hay días para ir al mar hay días para ir a la piscina todo eso cuantos más días tengas más posibilidades tienes de mejorar si quieres apretar demasiado hasta hasta el final a lo mejor no vuelves a tener la posibilidad de de intentarlo entonces concienciar siempre a los más jóvenes porque son los que nos van a suceder a nosotros que tampoco está de más recordarnos a los que ya llevamos tiempo que lo he dicho ningún pez ninguna marca ninguna profundidad vale una vida oye Alberto ¿cuánto entrenas habitualmente? has apretado para la competición pero ahora que ya hay un periodo ahora de relajación quizás hasta esa posibilidad ojalá que se dé de ir al nacional ¿sueles entrenar cuánto? bueno yo le dedico esto es una rutina todos los días por la mañana hago media hora 45 minutos de ejercicios respiratorios y luego por las tardes generalmente con 45 minutos una hora pues en piscina voy voy manteniendo un poquito la forma física si es verdad que previo a la competición se aumentaron los periodos de ejercicios sobre todo de ejercicios respiratorios si es más importante eso que casi el aguante en el medio acuático ¿cómo se equilibra ahí la balanza? anda un poco ahí hay una eso como dices hay una balanza tienes que en el agua perfeccionar la técnica tienes que ser fluido tienes que formar parte del agua para ofrecer la menos resistencia posible armonizar tus movimientos sobre todo en dinámica pero en estática es muy 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 importante y la base es unos ejercicios de relajación previo calentamiento del diafragma de los pulmones y por supuesto la relajación la base principal es que tú te acerques al momento de introducir la cabeza en el agua con una relajación lo más completa posible y que durante el periodo que estés en apnea tengas la cabeza centrada en un punto el órgano del cuerpo que más oxígeno consume es el cerebro y lo haces con gente con gente que quieras nombrar gente que esté ahí en el día a día quien te acompaña en todos estos procesos en el día a día siempre está mi mujer que es el puntal ahí fundamental y ahora cuando se acercó la competición pues tiré de mi hermano tiré de mi padre mi madre se queda con los niños para que yo vaya al agua entonces la familia es siempre el pilar fundamental si es verdad que soy bastante independiente y cuando tengo algún como dice el otro cuando tengo algún problemilla que tenemos que subsanar y tal me pillo el barco y me acerco a Tenerife a la academia y entreno con con los compañeros allá por eso es por lo que hay que reclamar que haya cantera aquí el club Inocena que acaba de nacer como te dije hace pocos meses en el municipio ahora da la posibilidad de que pueda tocar en una puerta y entrenar más quienes están al frente de este club bueno al frente de este club está Ibar y el resto y Humberto y el resto de equipo David que están arrancando y con mucha ilusión son gente ya muy curtida en el mundo de la amnea son competidores de años anteriores en otras disciplinas y tienen mucha ilusión es verdad que querían retomar la posibilidad de que aquí en Gran Canaria hubiese esa cantera en Tenerife tenemos tenemos más posibilidad hay varias academias de amnea ahora aquí en Gran Canaria solo tenemos una a día de hoy está en el norte la academia Subson y que lleva dos años tres años trabajando trabaja muy bien son los que aportaron a los otros competidores con un muy gran nivel por supuesto agradecer a los competidores el nivel que pusieron Pues sí importante que hace mejorar al resto entre todos al final se realimentan y esto es importante para la competición ojalá que se repita que no pasen 10 años sino que ahora se mantenga entiendo que ese es uno de los objetivos que ustedes manejan el intentar que las competiciones se mantengan El objetivo principal era ese primero dar un golpe en la mesa para que se nos oiga vuelvo y les reitero las gracias a ustedes porque son los que nos están dando esa voz dar un golpe en la mesa para que se nos oiga incluso este golpe permite que la Federación Canaria que también no nos tenía olvidados pero si no le damos la posibilidad de que se celebren los campeonatos ellos solos no pueden tirar del carro porque tienen un grupo de disciplinas muy grande entonces la Federación apoyado con los clubes genera los campeonatos los campeonatos generan competidores y los competidores generan visibilidad si todos y hoy tenemos las redes sociales que son un potente una potente herramienta que podemos utilizar para llegar que antes no no se tenía o sea que entonces le hemos dado la propaganda que se ha podido hemos tirado del carro si es verdad que la organización fue un poco precipitada el club nace en diciembre en enero empieza con las gestiones de organización y hasta última hora todo andaba un poco estresante los chicos de la organización estaban desbordados porque si hacía tiempo que no hacían un evento ahora tenemos que pedir una serie de permisos hay que cumplir una serie de requisitos que no que hay que cumplir que sin ellos no se puede realizar y la seguridad es casi que el capítulo 1 el plan de seguridad se redacta en un momento en el que COVID se encuentra vigente se celebra el campeonato en un momento en el que COVID parece que no da un respiro entonces todo fue así un poco poco caótico pero con un resultado maravilloso y entonces queremos que se siga celebrando queremos que se celebre en campeonatos tanto de piscina como de mar abierto queremos acercarles la apnea a los chavales siempre buscando el concepto de que cuanto más se sepa más seguridad habrá oye Alberto nada que ha sido un placer conocerte conocer también un poco de este deporte y nada para nosotros encantado espero que también la gente que te haya visto pues también le haya resultado interesante gracias a ustedes otra vez y estoy como siempre a la disposición de lo que ustedes quieran para enseñarles un poco más de cómo va esto porque esto es un problema es mi vicio y podría estar aquí días enteros soltándoles un rollo terrible pero pero bueno el tiempo es limitado el tiempo es el que oye Alberto muchísimas gracias felicidades por ese campeonato y nada a seguir que sigamos contando victorias y que tengas la oportunidad de ir al nacional estamos en ello como te comenté antes la pelota está en el tejado de la federación y deseando mejorar las marcas y que se sigan celebrando campeonatos y seguir ahí al pie del cañón lo que se pueda muchísimas gracias hasta la próxima ocasión a ustedes muchísimas gracias oye y a ustedes como siempre gracias por seguirnos por estar pendientes de este espacio de deportes hoy conociendo una nueva disciplina deportiva y conociendo también a un nuevo campeón moganero ya saben que esto sí que estamos ya acostumbrados aquí dediquémonos a lo que nos dediquemos siempre hay alguien que bueno que es capaz de ganar competiciones como las que se han celebrado recientemente de este campeonato de Canarias-Danea aquí en nuestro municipio aquí lo dejamos a ustedes gracias como siempre por la atención prestada hasta la próxima adiós